El Centro Logístico de Jalisco, ubicado en Acatlán de Juárez, canceló sus planes de desarrollo de vivienda. Este puerto seco originalmente incluía 200 hectáreas para una zona habitacional que se iba a poner a disposición de los trabajadores de las empresas que se instalen en su territorio. Pero los inversionistas decidieron eliminar estos planes para no ir en contra de la tendencia internacional de desarrollo urbano sustentable. El director del Centro Logístico de Jalisco, Rafael Torres, explicó que el modelo de desarrollo de suelo con uso mixto ha fracasado y que hubiera sido un error continuar con ese proyecto. La industria convive mucho mejor con industrias sin la vivienda junto. Evitamos accidentes, evitamos ruidos y necesarios, ahorita pasa un camión, para la gente todo el día estarlo escuchando, están cruzando los contenedores, la mercancía. Y la verdad es que es muy sencillo ahora con el transporte privado, con esta modalidad de transporte privado que se está usando muy exitoso en todo México. Que la gente viva donde están los servicios. El Centro Logístico es la cuarta reserva industrial más grande del país con 1.200 hectáreas. Se le denomina Puerto Seco debido a que tendrá su propia sección aduanera para que las empresas que albergue tengan la posibilidad de descargar en sus instalaciones las mercancías que transporten en ferrocarrilo o barco. Rafael Torres indicó que este mismo año se construirá la aduana para contar con todos los servicios proyectados. Entonces el modelo está funcionando, ha tenido tanto éxito en la venta de lotes industriales. Tenemos hoy vendidos más de 200 hectáreas, solamente estamos hablando cuatro años, un promedio de 50 hectáreas por año, que es lo que se ha venido colocando en los últimos cuatro años. En el Centro Logístico de Jalisco operan ya cinco empresas, otras 11 construyen sus naves industriales y ocho más están por iniciar obras. Los sectores que han apostado por este proyecto son de la agroindustria, logística y distribución. La inversión captada hasta el momento supera los 100 millones de dólares. Con imágenes de Eduardo Escalona, señal informativa Georgina García Solís.